Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os traigo un haul de papelería japonesa. La empresa Stationery Pal me ha mandado unas cositas para que os las enseñe. En la cajita de información del vídeo os dejo un código de descuento para vuestras compras y también el enlace a su página. Os voy a mostrar así la cajita, fijaros que chulada, me encanta el dibujo este. Es un astronauta en relieve y además tiene perfume, huele súper bien. Como podéis ver viene súper bien empaquetado y ya os digo, huele a un perfume fresco de flores que me encanta. Trae confeti y estos regalitos que vienen, fijaros, son broches y gomas pequeñitas, son una monada. Ahora voy a sacar todo de la caja y os lo voy a enseñar con más detalle. Como os decía, os ponen de regalo estos pequeños broches y gomitas que son una monería. Os pueden servir para los broches, para alguna mochila o para algún proyecto de scrap. Y las gomas, pues por supuesto, para borrar esta tarjeta donde te dice que tienes un código de descuento. Y lo que os dejaré, la información que os dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Y también este lote de pegatinas. Estas pegatinas vienen de regalo y también os pueden servir para decorar algún proyecto de scrapbooking. Como veis, hay un montón. Bueno, para empezar tenemos estas libretas de Harry Potter con bolígrafo a juego que, como mis hijos son fans de Harry Potter, pues claro, no podía faltar. Esta negra que viene el bolígrafo y la libreta de rayas y esta que es color morada que también de rayitas y con su bolígrafo a juego. ¿Veis? Igual. A ver si lo podéis ver bien así. Con el fondo oscuro no se aprecia bien. Y también estas dos pinzas. Que son, bueno, pues como para lo que sirven las pinzas. Con color metalizado, una verde y la verde. También me han enviado estos dos estuches de lápices. Son este ser, este en color morado clarito. Fijaros que tiene varios departamentos en el interior. Y le caben un montón de cosas. Porque, fijaros, la anchura tiene muchísima capacidad. Este color es un color que me gusta muchísimo. ¿Veis? Más bolsillitos dentro para guardar cosas. Y también el estuche rosa que tiene también muchísima capacidad. Tiene dos cremalleras. Una para darle altura y la otra para abrir y cerrar. Fijaros que es bastante profundo. Ahí caben un montón de cosas. La verdad es que el rosa me gusta muchísimo porque yo soy mucho de rosa. Ya lo sabéis que yo suelo poner mucho rosa en todos los proyectos. Ahora vamos con los pinceles. Estos son pinceles de acuarela. Pinceles con depósito de agua. Estos tres son de la marca Kuretake. Y tienen tres puntas diferentes. Una más gruesa, otra mediana y otra más finita. Y este es de la marca de ellos. Y bueno, la verdad es que no sé qué marca es. Pero lo he cogido porque es el que uso para recortar las servilletas del decoupage. Los otros tres de la marca Kuretake lo voy a utilizar para acuarelas. Pero este lo voy a usar para... Uy, qué punta más suave. Lo voy a utilizar para recortar las servilletas. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta libreta que es de puntitos. Que es para lettering. Esta en tamaño A5 también de puntitos para lettering. Estos marcadores. Bueno, no sé cómo se llaman. Estos son los que le ponen las hojas para marcar. Y este stick de notas que me encantó con el gatito. Me gustó muchísimo. Estos son pinzas de precisión. He cogido un juego rosa y otro azul. Tiene uno de ellos la punta curvada y el otro la punta recta. He cogido dos juegos porque yo las utilizo mucho. Porque para precisión, para coger cosas pequeñitas y colocarlas, la verdad es que me viene muy bien. Os he enseñado la de punta curvada y ahora os enseño la de punta recta. ¿Veis? Con la punta en pico, que la verdad es que para coger cositas pequeñas es una maravilla. Por último, os enseño este Sharpie que es un rotulador permanente negro. Este lápiz que me gustó muchísimo. Rosa, por supuesto. Que es un lápiz negro, pero de estos mecánicos. Que le das al botoncito de la parte de atrás y sale la mina. Os voy a enseñar cómo pinta. Le dais a la parte de la solapa que tiene en el lateral y sale la punta. Y en la parte de arriba tiene una goma. También me han enviado este recambio de minas para cuando se me gasten las que lleva el lápiz dentro. Voy a probar el Sharpie, el rotulador negro permanente. Tiene la punta fina y escribe súper bien. Y también estos dos bolígrafos de gel. Porque no sabía cómo iban a pintar. Y bueno, esto es mejor pintar en algún sitio. Aquí tiene una parte negra. Pintaré aquí. ¿Veis? Y el otro pues lo mismo. No sabía si... Qué tipo de pintura, de tinta tendrían. Y por eso pedí estos dos blancos diferentes. Y nada más. Esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré el enlace y el código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.